Les voy a contar muy rápido lo que pasó este fin de semana en el centro del país. Llegamos al Estadio Olímpico de Querétaro, la Casa de los Gallos Negros. Ahí vimos a nuestro Head Coach, muy concentrado y reconociendo el lugar. Observamos con atención los múltiples murales dedicados al juego de pelota y de inmediato. Pero comenzamos a pisar el campo, a calentar, a estirarnos y a emocionarnos por este importante partido. Y es que en esta recta final de la temporada regular, nosotros vamos paso a paso. Nuestra mirada siempre está en el rival en turno, sin adelantarnos. Pero eso sí, con el ánimo y la frescura que caracteriza a este grupo. Momento para la fotografía del staff, para las plegarias. Y hasta para esta clase de duelos que más adelante veremos en forma. Saltamos al terreno de juego, saludamos al rival y nos metimos de lleno al encuentro. De inmediato hicimos lo que sabemos hacer, nuestro trabajo y nada más. Fuimos precisos al atacar y determinantes al momento de defender. Nosotros nunca bajamos la guardia y quisimos resolver esto desde los primeros capítulos. Nos fuimos a descansar y ahora sí la batalla de estos chicos. En el show de medio tiempo, prendieron las luces en el estadio y regresamos al emparrillado. Los gallos nos dieron pelea por algunos momentos. Pero nuestra convicción ganadora fue más en territorio queretano. Y por supuesto, finiquitamos el combate frente a los de azul y negro. El tiempo se acabó y le dimos la mano a nuestros compañeros de Querétaro. Fue un juego agradable. La rivalidad se quedó en el partido. Un encuentro con una vibra diferente. Amena, podríamos decir. Y también le agradecimos a nuestra gente, a los que siempre están y estarán en cualquier lado. Obviamente ya vimos que vamos a tener mucha gente, por lo menos en el calzón aquí en Querétaro. Pasándose en el campo, yo bien contento y bien orgulloso de todos ellos. ¡Sí, sí, sí, sí! Nos fuimos a descansar, pero antes recordamos que este partido tuvo una dedicatoria hasta el cielo. Es decir, ofrecer este juego a un jugador mío, a Dani, se lo dedico. Yo lo pensé toda la semana. Este juego se dedicó a Dani en forma personal. Gracias. Y esto fue lo que pasó en Querétaro. Realmente habrá muchísimas cosas más que contar, porque estoy seguro que en junio vamos a regresar. ¡Suscríbete al canal!